Para mí le agarró esa afuera. Lo fabrica todo Cándido. Penal para Liverpool. Ya Ramírez para pegarle. 24 minutos y medio del segundo tiempo en Jardines. Puede pasar a ganar Liverpool. El puntero del torneo, Closura. El Ocaide Ferreira. Llega Ramírez. Gol. De Liverpool. El Colo Ramírez pone arriba en el marcador al equipo de Marcelo Méndez. En Jardines está ganando Liverpool. El líder del Closura. 1 a 0 frente a Danubio. Mercedes otra vez presente. El Colo Ramírez, el gol. Poco le importó a Ramírez donde era el agarrón. Definió muy bien el número 9, Negri Azul, con potencia, decidido. Hichazo hacia un lado. La pelota hacia el otro. Y atención, Liverpool se pone en ventaja. Y además, Danubio perdió a su capitán. Gol número 21 del Colo en la temporada. Gol número 10 en el Closura. En los dos está arriba en la tabla de goleadores para este chico que parece ser este su año. ¡Fuma, Pablo y vos!